Estas son las notas del Rey Ali. Hola que tal, bendecido jueves para todos ustedes en esta minota del Rey Ali. Bueno, tres integrantes de la agrupación de Martín no van a continuar con la de Rolando Ochoa, ya creo que les había hablado algo de eso, Juan Madrún, el timbalero, Juan Cabega el representante y Erick el Canario Escobar, que al parecer va a retomar su carrera como solista. Yo siempre le aconsejaría a Erick que siguiera por ese camino de mantenerse como solista y bueno, al parecer va a retomar ese rumbo, lo hace muy bien, amplio conocedor de la música, excelente productor, entonces estamos a la espera que Erick confirme. Me comentaron que estuvo por los Santanderes ya promocionándose como solista y se espera eso, de que Erick Escobar se dedique a ser cantante y tener su propia agrupación. Voy a mostrarles algo del Canario Erick Escobar recordando uno de sus grandes éxitos cuando estuvo en grabación. Esperemos pues que nuevamente retome esto. Son mis notas del Rey Ali correspondientes a este jueves para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!